¿Sabías que existen unas polillas vampiro que se alimentan de sangre? La primera vez que fueron observadas fue en Siberia, donde de pronto vieron a uno de estos insectos clavando su lengua con forma de sierra sobre un vertebrado. Era de noche y quedaron tan increíblemente impresionados que, de inmediato, intentaron cogerla viendo que efectivamente mostraba el mismo comportamiento al entrar en contacto con la mano humana. Al igual que un vampiro, la caliptra solo sale de noche. Si caliptra te pareció increíble suscríbete, porque mañana te traeré un nuevo video. ¡Gracias!